¿Alguna vez has visto alguna serie o película y has dicho, a mí me hubiera gustado interpretar a ese personaje? Pues déjame te platico que el día de hoy, ya hay candidatas para la que va a interpretar a Carla Panini en la bioserie de Carla Luna. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La muy platicada bioserie de Carla Luna parece ser todo un hecho. Al menos para el empresario Felipe Silva, quien incluso ya tiene contemplado al elenco que le gustaría que participara en la producción. Supuestamente esta bioserie contará la historia de la lavandera, al igual que su conflicto con Carla Panini y Américo Garza. En una entrevista, el empresario Felipe Silva dijo que esta producción está prevista para finales de este año. Y contará con un presupuesto de entre más o menos 55 y 60 millones de pesos. Hablando un poquito acerca de los personajes de esta historia, Silva comentó que le gustaría que Violeta Isfel o Altair Jarabo interpretaran el papel de Carla Panini, quien hasta este momento sigue siendo la villana de la historia. Mientras tanto, para el papel de Américo Garza, el empresario ha dicho que Arturo Carmona es el ideal. Felipe Silva también ha mencionado que las candidatas ideales para interpretar el papel de Carla Luna serían Alejandra Espinosa o Sara Maldonado. Mientras que en el papel de Oscar Burgos, el ex esposo de Carla Panini, sería para un youtuber y de hecho este sería Luisito Comunica. Felipe Silva, sin embargo, no comentó si ya tuvo un acercamiento con estos actores, mínimo para ofrecerles un papel en la producción. Para un medio de comunicación, este empresario mencionó, aún no se tiene nada cerrado, pero ellos son los que se está buscando para contar esta historia. Ok, en este momento hay que hacer una pequeña votación. Si en realidad fueran a grabar esta bioserie, ¿quién te gustaría que interpretara a Carla Panini, Violeta Ispel o Altair Jarabo? ¿Te gustaría que Arturo Carmona interpretara a Américo Garza? ¿Quién te gusta más que interpretara a Carla Luna, Alejandra Espinosa o Sara Maldonado? Dímelo en este preciso momento. Últimamente, como ya te lo he mencionado en anteriores videos, Carla Panini y Américo Garza han estado mencionando, yo creo que en la mayoría de sus comunicados, que esta bioserie sí se va a hacer y que ellos están totalmente conscientes de que la familia de Carla Luna lo está haciendo por dinero y por este show mediático. Esta pareja en todo momento ha estado bajo críticas en redes sociales. Desde que se publicó aquel audio, en donde pudimos escuchar una plática con Carla Panini, Américo Garza y Carla Luna, se alzaron completamente los comentarios negativos en su contra. El principal reclamo hasta ahora es que Américo no ha permitido que sus hijas que tuvo con Carla Luna puedan convivir con su familia materna. A principios de este mes, Américo Garza dio una entrevista para la revista TV Novelas y esto fue lo que mencionó. Que mis hijas están bien y que si las quisieran ver me buscarían a mí y atenderían lo legal, pero no han hecho ninguna de las dos cosas. Entonces, todo esto es por dinero y lo están haciendo mediático porque tienen un contrato, en el cual están vendiendo la bioserie que vienen preparando desde hace mucho tiempo atrás. En esta misma charla, Américo expuso sus razones para evitar la convivencia de las niñas con la familia de Carla Luna. Américo contó que de acuerdo, con un dictamen psicológico pericial, recomendaban que se suspendieran las visitas de las niñas a la familia de Carla Luna, porque de hecho estas visitas las estaban afectando. Sobre esto Américo mencionó, todo el tiempo las estaban haciendo llorar y solamente hacían que recordaran cosas tristes. Así que el juzgado pidió que se cancelaran urgentemente las convivencias y yo ya no las llevé. Hablando de la bioserie, y precisamente en contraste con lo que había mencionado Felipe Silva, Américo aseguró que la familia de Carla Luna no puede realizar esta bioserie, ya que no tienen los derechos. Y sobre esto agregó, Erika Luna intentó registrarlos. Con una solicitud de registro, es con lo que anda vendiendo la idea a todos. Pero no tienen los derechos, no tienen ni siquiera los derechos de Carla Luna. Tengo entendido que sí tienen negociaciones con una empresa que no voy a mencionar. Ya veremos qué pasa. En esa misma entrevista, Américo aseguraba que, misteriosamente, Erika Luna iba a ser la protagonista de esta bioserie, y que de igual manera iban a incluir los papeles de un edecán y un empresario. Papeles que según Américo iban a ser muy bizarros. En una entrevista para un periódico mexicano, Felipe Silva también había agregado, Carla Luna dejó plasmado, por escrito y con su voz, narrativas de lo que le pasaba, malos tratos, insultos por parte de cierta persona. Y en eso se va a basar la serie. Y por otro lado también tendrá su niñez, lo que vivió con las lavanderas, y lo que vivió con su enfermedad. El empresario también admitió que la primera opción para transmitir esta serie es Telemundo, pero que supuestamente plataformas como Claro Video y Netflix también están interesadas. Por su parte, Felipe Silva compartió que su papel será como productor ejecutivo, y lamentó que Américo Garza sea el primero en que quiere boicotear esta serie. Y bueno, ya estamos a nada de entrar en el séptimo mes del año. Supuestamente esta miniserie estará para finales del 2020, así que ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿crees que sea cierto que estén haciendo esta miniserie, o simplemente es una mentira, por parte del empresario Felipe Silva? En este video le mandamos saludos súper especiales a Teresa Carreón Sangrador, Grisel Gómez, Cecilia González, y también para Iriana Vásquez. Les mandamos un abrazo gigantesco y un beso enorme en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así, al final de nuestro próximo video, te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.